Esto es un céntimo y durante las próximas 24 horas vamos a estar sobreviviendo con él. La persona que consiga más dinero ha conseguido un premio. Y la persona que pierda tiene un castillo. El reto empieza ya. Vale, la que no se sabe David es que yo tengo experiencia en esto. O sea, el céntimo es que casi no lo vamos a usar. Donde más pasta vamos a ganar no es vendiendo botellas de agua. Tenemos dos horas, tenemos poco tiempo. Así que ahora hay que buscar servicios con los cuales podamos ganar mucho dinero con poco tiempo. Y para eso hay uno que ya lo hice en México y funcionó genial. Y no se lo he dicho David y va a flipar. Mi primer plan con un céntimo, obviamente es muy fácil llegar a los primeros 5 euros. Como siempre digo, hay que pensar fuera de la caja. Entonces en este reto, ¿qué es lo más valioso? Lo más valioso no es este céntimo. Lo más valioso que es lo que puedo hacer es intentar buscar a alguien que necesite una promo en el vídeo de Sergio. Yo le voy a vender por 100 euros de que me voy a poner aquí algo en la camiseta, rollo el nombre local o algo por el estilo. Y que el chaval me dé 100 euros y le voy a decir que voy a salir en el canal de Sergio Bequería y que me pague 100 pavos. Yo pienso que esto es lo más valioso de esta oportunidad. Este es el plan, chavales. Vale, Amsterdam es una ciudad en la que pasan cosas. Uno, hay canales muy bonitos a lo largo de toda la ciudad. Dos, hay mucho turista. Tres, justo este fin de semana es el fin de semana del orgullo. Con lo cual, lo que va a pasar hoy es que hay mucha gente queriendo vivir una experiencia única este fin de semana. Entonces, cosas en las que le hagamos reír a un grupo de gente. Y cosas en las que tengan un recuerdo van a ser de muy alto valor. Entonces, la primera que vamos a intentar, que yo creo que puede funcionar muy bien, es la de somos fotógrafos profesionales que estamos regalando nuestros servicios gratis y le regalamos la foto editada del Lightroom a cambio de la propina que ellos quieran dar. Esto lo dice México y me dice, es espectacular. Vamos a por ello. Básicamente, yo lo que le dije es que no hay que vender el céntimo. El céntimo no tiene ningún valor. Pero lo que sí que tiene valor es la transacción en sí. Intento de la transacción hacer como si fuera una experiencia. Le digo, tío, si te doy este céntimo, seguro que te vas a recordar de esta experiencia de encontrarte un chavale random por la calle que te dio este céntimo. Este céntimo lo vas a guardar y siempre te vas a acordar de tu viaje a Amsterdam. Bien, creo que ya sabéis de sobra cómo funciona este reto. Ya lo hemos hecho muchas veces en el canal y básicamente es convertir un céntimo en el máximo de dinero posible. Todo lo que hagamos en este reto, todos los beneficios que consigamos, tienen que venir de lo que se ha generado con ese propio céntimo. Para que todo el mundo que ves este vídeo, para tú que estás viendo este vídeo, te sientas inspirado y veas que con una buena actitud y aprendiendo y teniendo esa valentía de poder atreverte a hablar a desconocidos, puedes hacer grandes cosas. Y la verdad es que en este reto pasan cosas que vais a flipar y que no quiero adelantar nada, pero estoy seguro de que os va a motivar a más de uno. Lo siento por interrumpirte, soy un fotógrafo profesional español. Lo siento, soy un fotógrafo profesional. Puedo tomar una foto para la memoria y puedes tipar lo que quieras. Es gratis y si te gusta la foto, puedes tipar lo que quieras. Y si quieres tipar, es ok. Smilio. Ok, voy a editar la foto. Gracias por la foto. Espero que te guste. ¿Tienes un dinero o algo que quieres tipar? Solo por cartón. ¿Tienes papel o algo? Sendme tu papel. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buen día. De momento tenemos dos euros de este colega búlgaro. Nos convertimos un céntimo en dos euros. Vamos a ver en qué sigue todo esto. Vamos a ver, vamos a ver. Sorry, ¿puedo comprar algo de ti por 50 centros? ¿Tienes algo? ¿Puedo comprar una pan o algo? Claro. Probablemente solo una pan. Wow, muchas gracias. Tenemoslo. Gracias. Vale chicos, un dólar no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo le podemos añadir valor al dólar? Pues lo que se hace es un barquito de papel. Así que lo que va a ser, mirad, un boli, ¿vale? Y voy a escribir aquí un mensaje. Todo es posible. Vale, un mensaje de motivación. Ya esto no vale un dólar. Esto vale un dólar 50 mínimo. ¿Puedo exchange este dólar para ti? ¿Tienes la memoria de este viaje con este mensaje secreto? ¡Oh, increíble! Muchas gracias. Eso es para ti. Vale chicos, vemos chicle. Creo que cuesta más de un dólar. Hola chicos, sorry for interrupting you. I'm making free photos. ¿Ah, you speak Spanish? Sí, ¿tú también? Claro, soy de España. ¡Aaah, México! ¡Vamos! A lo mejor estirando el brazo o haciendo alguna postura. Es que se nota que estáis pasándolo bien en Amsterdam. Para la gente que os guste mucho la foto, bueno, si queréis dar algo de propina o lo que sea, estamos encantados de recibir propina. Yo solo traigo tarjeta. Bueno, ¿tenéis Paypal o algo para poder mandar dinero? ¿No? ¿No tenéis nada? Aquí nada. Sin problema. ¿Os gustaron? Sí. Muchas gracias. Sí, nada, que tengan un lindo día. Mi Instagram es Sergio Beguería. ¿Os han gustado las fotos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Para mí eso me llena más el corazón. Gracias, Sergio. Nada, adiós, chicas. ¡Adiós! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Adiós! Hola, ¿es España? Sí. Ah, perfecto. Estoy haciendo fotos gratis a todo el mundo. En un minuto hago la foto, os la regalo y os la mando. ¿Os gustan? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, si queréis apoyarme en algo de propina o lo que queráis, pues yo estoy encantado. Pero vamos, lo que vosotros queráis. Muchísimas gracias. Oye, que vaya genial. Gracias. Adiós. Bro, uno que sabe truquitos. Llegamos, 20 minutos, ¿no? Sí. Esto vamos, acaba de empezar. Siguiente misión. Vamos a hacerlo un poco más divertido. Hay que encontrar aquí algún sitio donde pueda coger un boli y un papel. Y vamos a poner free photo if you like tip, ¿vale? Vamos a poner un rotulador y a poner un boli y vamos a crecer el negocio. Bien, la estrategia que cogimos, tanto mi compañero David como hice yo, fueron totalmente distintas. Yo lo que hice, aprendiendo un poco del reto que hice de un céntimo en México, me di cuenta de que cuando vendía productos físicos, ganaba menos margen de beneficio que cuando hacía venta de servicios. Con lo cual, me acordé que un día en el parque de Chapultepec, en México, y hacía un servicio básicamente con el propio móvil, que todos tenemos un móvil en el bolsillo, y con la aplicación de Lightroom, que hay una versión gratuita que se puede usar perfectamente, hacía fotos, luego aseditaba en Lightroom y se las pasaba por Airdrop o por Gmail a esas personas desconocidas y les decía que era gratuita la foto y que si querían dar una propina para apoyar, pues mira, que estaba bienvenida. Y lo hice como pruebas y a ver si no sabía si iba a funcionar o no, y la verdad es que funcionó increíble. Entonces, empecé a hacer eso y pensé que esa era la forma más rápida para poder ganar dinero. La cosa es que David pensó otra cosa totalmente distinta. Sorry, ¿puedo cambiar este grano de ti por algo? No tengo. ¿Cómo le vamos a hacer la promo? Es que básicamente para hacer la promo tengo que conseguir pegarme algo aquí en todo el pecho para salir en su canal. Entonces, para pegarlo necesitaría una cinta o algo por el estilo. Creo que nuestro plan será ahorrar para tener una cinta, tengo un boli y un papel, poder pegármelo aquí y poder hacer la promo, ¿vale? Y después buscar algún local o alguien que quiera ver eso. Sí, pienso que por 100 euros, vamos, por 100 euros lo tengo que vender. Sorry, ¿puedo ofreírte algo? ¿Qué? ¿Puedo interesar de este grano de ti por algo? Tengo una espada, no sé. ¡Oh, tienes una espada! ¡Muchas! 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 Después empezó a hacer lanzamientos con él y así poco a poco empezó a expandirse lo que después llegó a hacer lanzamientos de más de 200.000, 300.000 euros a gente de Dubái, a gente de muchos países con su metodología. Una metodología que le he aprendido de marketing de Rusia y que es una auténtica locura que yo mismo aplico con mis propios infoproductos y que tú también puedes aprender. El caso es que él sabe mucho de todo esto y sabe mucho acerca de cómo hacer lanzamientos que básicamente es lanzar un infoproducto, es decir, generar una demanda en el mercado de tu producto de información porque cualquier persona con una experiencia con más recorrido que el resto puede contar algo muy interesante y puede enseñárselo a otras personas, les enseña precisamente a poder lanzar estos infoproductos y también te enseña a que si tú no tienes ningún producto que vender puedas ayudarle a hacer lanzamientos a otras personas, a otros expertos. Y eso es lo que él enseña en su academia de lanzamientos. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento de todo esto porque hay información gratuita que tú puedes aprovechar a partir de ahora. Mira, en el link de la descripción que te voy a dejar aquí abajo te voy a dejar una guía o una clase en la que David te explica paso a paso cómo tú puedes hacer un lanzamiento y o puedes lanzarte a ti mismo o a otro experto. ¿Vale? Y vais a ver cómo es una formación súper sencilla. Además hace una cosa súper innovadora que es utilizar sólo las historias de Instagram. Y de verdad, confío mucho en David. He visto en su academia cómo ha pasado cientos y cientos de alumnos y muchísimos de ellos con grandes resultados si tienen la actitud correcta. Es una información que merece mucho la pena escuchar y joder, al final es una clase totalmente gratis que puedes aprender y que luego ya si quieres apuntarte a una la formación ya dependerá de ti porque creo que la formación la saca como a principios de septiembre. Así que, bueno, estad mucho más atentos si os interesa todo esto. Simplemente vengo a regalaros esto porque quiero que aprendáis y quiero que aprovechéis algo de este vídeo ya que a lo mejor seáis con ganas de querer hacer algo, de querer aprender, de querer seguir mejorando y esta es una muy buena forma de empezar a hacerlo. Sin duda, una de las habilidades más rentables que tú puedes utilizar para emprender en este año y de hecho que él está utilizando en su propio reto del céntimo que él en todo este contexto está haciendo un reto del céntimo en Amsterdam su forma para poder pasar de ganar 2.000 euros al mes o 3.000 euros al mes a pasar a ganar 50.000 o 100.000, ¿sabéis cómo es? Haciendo un lanzamiento a un experto. Así que, bueno, dicho todo esto, si queréis más información tenéis en la descripción y seguiremos con el reto. Hola, chicos, muy felices por interrumpirme. Soy un profesor fotógrafo de España. Gracias, profesor. Soy un profesor fotógrafo y estoy haciendo un salón. Ah, claro, sí. Sí, para el río. Sí. Entonces, sí, así. Ok, es el descuento. ¿Te gusta? Sí, es bueno, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Si quieres enseñar algo, estoy libre, pero si quieres enseñar algo para ayudarme, es bien. Tengo suficiente. ¿Tienes papel o algo? No, no, perdón. Ah, ok, no problema. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Vamos. Conseguimos un retorno increíble de 10 minutos por 0 euros. Continuamos. Sí, yo no creo que Sergio llegue a 100 euros, pero vamos, ni de coña. Si lo vendemos por 100 pavos, yo creo que ganamos. ¿Puedo interrumpirlo por algo? Yo realmente necesito ir a un lugar. Ok, no hay problema. Tengo que ir mucho más rápido, o sea, no podemos estar ganando 1 euro por cada 10 minutos. Eso es muy poco. Yo pienso que tengo la idea de ganadora, pero hace falta ejecutarla bien. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Básicamente, estoy haciendo un desafío, así que intento vender este Sprite por 2 euros. ¿Puedo vender este Sprite por 1 euro? No, no, no. ¿Qué estás haciendo David? Me lo pregunto yo. ¿Hacemos una vida mala o qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto pasta llevas? ¿Cuánto tienes? ¿22 euros? ¿Qué dices? Bro, claro. Yo tengo 0, no he ganado ni 1 euro todavía. Mentira, me estás mintiendo. Nada, tengo una estrategia, bro. Tengo mi plan. Mi plan es ir a la grande, bro. Se lo tiene ni idea con quién estás jugando. Vale, chicos, vamos muy mal. Sergio lleva 22 euros y yo tengo una lata de Sprite que no se me vende. Buah, me voy a poner a llorar. Vale, chicos. A esta tienda les podría vender la promo facilísimo. Vamos, a 500 euros. Pero está cerrada porque hoy es el día del Gay Parat y está todo cerrado. Así que lo tenemos bastante complicado. Una idea que tengo, escalando este negocio fotográfico que no sé qué acabamos de montar, es buscar algún negocio en el que estemos con el dueño y le digamos lo mismo pero al dueño. Es decir, dejadme hacer unas fotos para mejorar tu presencia en Google Maps, que he visto que está mala. Son gratis y ya si te gustan me das una propina de lo que tú quieras. Creo que esta puede funcionar. Creo que los tips pueden ser más grandes. Hola, buen día. ¿Habla español? Sí. ¿Usted trabaja aquí o es la dueña? Sí. Oye, ¿le podría ofrecer algo? Sí. Básicamente, disfrazarme de panadería, ponerme aquí en vuestro Instagram y que salgan su video para que aquí venga un montón de clientes. Y hacer esta promoción a vosotros, muy, 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 muy barata. Y gastar un euro, entonces lo que quieren es trabajar para nosotras un día. Te doy 100. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me das 100 y encima te vendo empanadas. Yo sé cómo venderlas. ¿Tienes una caja de estas? Las voy a vender. Sí. Lo que voy a hacer es que tú me des cualquier producto tuyo. Voy a coger la paja, voy a poner aquí Mystery Box y voy a poner 5 euros. Voy a hacerle a la gente intentando venderle por 5 euros esa chicotina. Chicos, la vamos a conseguir. Sergio, te vas a cagar. Y después de poder estar hablando con la chica durante un rato, conseguimos que nos diera el permiso para poder hacerle fotos a su negocio. Es hermoso. Muy hermoso. Así que no me lo pensé más y aproveché esa oportunidad lo mejor que pude. Así que como te dije, si te gustas las fotos y quieres hacer algo para ayudar a un entreprenor, estaría muy agradecido. Gracias. 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 Tengo una pregunta para ti. Aquí hay una caja de misteriosidad para 5 euros. Tengo una caja de misteriosidad. Tengo una caja de misteriosidad aquí, una caja de misteriosidad dentro de un presente. Así que quieren que la caja de 5 euros. Aquí tenemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es todo para ti. Es bueno. Tres. Es bueno. ¿Te gusta? Vale. Muchas gracias por acompañar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola chicos. Tengo un precio aquí para ti. ¿No? Sí, puedes venir conmigo. Le han encantado así que quieren comprar más. Vale, te traigo más clientes, Lina. ¡Dale! Aunque ahora sí, decidí seguir intentándolo doblar esfuerzos en ese modelo de negocio que ya había visto que me había funcionado, teniendo la esperanza de que esos negocios, en vez de que me dieran propinas de 10 euros o de 20 euros, que me pudieran dar propinas más grandes. A lo mejor algún negocio que me daba una propina de 80 euros, de 100 euros, y a ver si eso me podría permitir ponerme por delante en el reto. Porque en ese momento yo no sabía nada de lo que estaba haciendo David. Me ha echado a llorar. ¿Ha sido el que más me he esforzado con diferencia? Sí, sí, sí. Me he comido una mierda. Esto también es un aprendizaje del emprendimiento. O sea, no podéis hacer siempre las cosas con la expectativa de que os retorne algo. El chico de antes nos ha hecho una foto con el helado, no ha salido nada de dinero y ya está. O las chicas mexicanas. O sea, no pasa nada. Es que es normal que te digan que no. La cosa es cuando tú llevas todas tus expectativas a que te digan que sí siempre. Eso nunca sucede así. Es como si un partido de fútbol siempre se ganara. Si lo pensáis bien, nadie querría ganar siempre el partido de fútbol del sábado. Porque si no, no tendría sentido. Al quinto partido seguido que ganas 5-0, ya no tiene sentido jugar al fútbol. Entonces, esto es igual. En los negocios está bien tener sí, pero también está bien tener nos. Porque te hace que el sí lo valores mucho más. Tengo una sorpresa aquí. Tengo una mystery box que tiene una sorpresa adentro. Vale. Vale, chicos, no tenemos mucho tiempo. Pero con esto lo sacamos, ¿no? De 100 euros. Si vamos, vendemos 5 mystery box a 5 pavos y lo tenemos. Sergio, no hay ningún chance, pero hay ningún chance que me ganes. Vamos, cero. Tengo una sorpresa aquí. Tengo esta mystery box. Este precio solo para 5 euros. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres jugarlo? Ok, sí. Sí, vamos a hacerlo. Aquí tienes. Esa es la mystery box. Esa es para ti. Vea lo que está dentro. Ok. Vamos a hacer un marketing a la empanadería esa que van a flipar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a quedar los 5 euros. No le voy a dar nada. Pero le voy a convencer que cuando lo pruebe y le guste, que vayan allí a comprar más. Y así hacemos un buen deal. Esa es la típica cake. Have a nice day. Thank you very much. Estoy un poco inspirado. Queda una hora. Es que claro, se me ocurren cosas, pero es que arriesgar esa hora a algo que no funcione. Por ejemplo, los dibujos en la calle. Porque yo en México hubo una que me funcionó muy bien, que es la de hacer caricaturas por la calle. Pero vi a David en el reto que a él le funcionó mal. Me cuadra más lo de las fotos y de hecho está funcionando guay. Voy a seguir con la estrategia. No voy a rendirme. Tengo este mystery box que tiene una sorpresa dentro. ¿Quiere jugar? Os va a encantar. Sí. A ver, muchas gracias. A verlo. Un pancito. Sí, sí. Es típico de Argentina, que abrimos aquí un local nuevo. Pruébalo a ver si te gusta. ¿Sí? ¿Os gusta? Muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Es que no me da tiempo ni a salir de la tienda, que ya lo tengo. Le voy a vender todas las empanadas. Mirad, ¿por qué hacemos estos retos? Yo lo hago por varios motivos, pero quiero recalcarlos para que quede claro el mensaje. En primer lugar, lo hago para que la gente vea que no pasa nada por recibir un no. Ese es el primer motivo que lo hago. Yo soy el primero, que me pongo nervioso cuando hablo con desconocidos. Y me da miedo el que me digan que no y que me rechacen. Todo el mundo lo pasa igual. Pero te das cuenta que cuando superas esa barrera del no, no pasa nada. De hecho, a lo mejor tiras un sí y no te lo esperas. En segundo lugar, lo hago para ver que la gente es más amable de lo que parece. Que a lo mejor puedes encontrarte un tío que ha tenido un mal día o una tía que ha tenido un mal día y te ha tenido un mal gesto, pero no quiere decir que sean malas personas. Es de la situación. Y en tercer lugar, lo hago para demostrar que un emprendedor realmente no es una persona que tiene una sociedad limitada, sino que un emprendedor es una persona que tiene actitud emprendedora. Una persona que está dispuesta a arriesgar, que está dispuesta a recibirnos, que haces cosas gratis sin pedir nada a cambio. Bueno, yo pido una propina a cambio, pero sin pedir nada a cambio, ya me entendéis. Primero das y luego si eso recibes, no estás asegurado que vayas a recibir. Así que chicos, a seguir teniendo toda esa actitud emprendedora. En la vida hay que tener actitud emprendedora porque si no, no vas a progresar. Y la felicidad está en cuando haces las cosas bien, cuando actúas de la forma correcta, aunque no te apetezca, aunque te dé mucha pereza y mejoras. Ahí está la felicidad, en el progreso. Así que vamos a seguir disfrutando de este reto. A mí me encanta hacer estos retos por eso, porque siento que en cierta manera empujo el mundo hacia el lugar en el que yo quiero que esté, que es un lugar donde la gente no tenga miedo de hablar con desconocidos. Quiero ofrecerles esto, tenemos una caja de misterio con un precio dentro. Es una sorpresa. No tengo dinero. No tengo dinero. No hay problema. No hay problema. Pero tenéis divertido. Es una caja de misterio, tiene una sorpresa dentro. Así que si quieres tomarla, te lo amas. ¿Quieres jugar? Ok. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, disfrutaste tu viaje. Gracias. Si tenéis un negocio o tenéis cualquier tipo de cosa, ¿Vosotros creéis que esta chica creo que no hubiera vendido tantos si yo no le iba a ayudar? Así que de verdad le quiero ayudar porque está haciendo un trabajo increíble. Quiero ayudarle con sus redes sociales. Si algún día estáis en Amsterdam, por favor venid aquí a probar toda la comida que tiene, que a la gente le está encantando y están dispuestos a pagar 5 euros. Mirad lo que llevamos ganando, o sea. Gracias. ¿Tienes? ¿Tienes? No, pero cuidado, cuidado. Sí, ¿tienes? Es una caja. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Así que tengo aquí una caja de misterio con una caja dentro. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Tienes aquí una caja de misterio? No? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a grabarles un vídeo editado de CapCur. Muy guapo. Lo que no sabe el chico es que lo que le está haciendo también es un vídeo sorpresa. Entonces, bueno, seguimos las expectativas. El día expectativas es hacer una foto, pero se va a grabar también un vídeo editado con CapCur. ¿Qué? 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 Me ha hecho una siesta. He trabajado mucho esta mañana ya. No puedo más. Tío, me ha dado diez pavos. Pero si solo ese reel que le he dicho. Son 30 euros, tío. ¿Es otra vez expectativas? Sí. Y otra vez hablar con el manager, no hablar con el dueño. Pero bueno, lo has visto antes, Evelina. Evelina, te queremos muchísimo, eh. Te queremos, pero macho, es que ni cinco euros me ha dado ni un euro. Ni un euro. Bueno, 42 euros hemos hecho. Vamos a ir en su encuentro. Yo me he dejado la piel, chicos. Hemos ido a por una habilidad que tuviera más retorno que simplemente vender botellas de agua. Creo que lo hemos hecho bastante bien, la verdad. David, ¿cómo lo has visto? ¿Lo has visto bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Chicos, llevamos como siete vendidas, no sé ni cuántas llevo ya. Encima después por la promo me dará 100 pavos. Sube un cartel comercial ahora mismo. Chicos, sigan a Amsterdam Baking Company. Las mejores empanadas de todo Amsterdam. Pero, ¿qué estás haciendo? Mira, chicos, que yo siempre tengo un plan, eh. Pero con David no puedes tener un plan. Chicos, sigan a Amsterdam Baking Company. Aquí tenemos la empanada. A ver, son cinco euros. ¿Qué le han hecho? Si me das tres euros, tengo la empanada, bro. Está rebuena, bro. Si gana, Amsterdam Baking Company. ¿Vale? Que ya, viendo la cara de la dueña, ya puede ser que es un buen negocio. Mmm. ¿Cómo está? Buenísimo. Increíble. Ahora, chicos, tienes que venir aquí. ¿Cómo te llamas? Nina. Aquí tienes a Nina cocinándosla de primera mano caseras. O sea... Amsterdam Baking Company, la verdad. O sea, está muy, muy, muy bueno. Mira, ¿tú cuánto tienes tú? Tú tienes algún billete. ¿Tienes billetes? Sí. Mira lo que tengo. ¿Vamos a contar? Veinte. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. No, no, Sergio, Sergio. Es que es la mitad. Esto es solo la mitad. Sí, coño. Chicos, hemos conseguido ganar en... ¿Cuánto? En tres horas? En menos de tres horas. Ciento cincuenta y tres euros. ¿Qué has hecho, bro? Yo he ganado... Cuarenta y dos euros. ¡Vamos! Chicos, hemos ganado. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho, tío. Yo sabía que ibas a ganarme porque este tío su cabeza va... Como el pájaro carpintero de los dibujos animados. Sin duda, lo mejor de estos retos ya sabéis lo que es. Es darte cuenta de que el no ya lo tienes. Y de que el rechazo no pasa absolutamente nada cuando tienes una buena intención detrás. De hecho, te puedo decir que detrás de ese rechazo, detrás de ese miedo, detrás de esa salida de la zona de confort, aparecen las mejores experiencias que vas a vivir en tu vida. Yo se lo decía a David cuando estaba allí en Amsterdam con él. Le decía, tío, aunque tú estés en el reto ahora mismo y estés pensando en cómo ganar cien mil euros. De verdad, piensa que estos días son esos días, los que ya estás ahora mismo en mitad del reto día 13, día 14, en los que dentro de cinco años mirarás hacia atrás y te acordarás. Y dirás, qué feliz fui en esa época en la que vivía en la calle, tenía que hablar con desconocidos, literalmente no me afeité en 30 días, estaba comiendo lo primero que pillaba, incluso comía poco. Pero, wow, me sentía vivo y sentía cómo podía conectar con la energía de los desconocidos, cómo podía saltar de una experiencia a otra experiencia que iba sucediendo por la calle y cómo podía aprovecharme de todo eso. Eso es la felicidad. Esos son los mejores momentos que aparecen en tu vida. Pero para poder hacer eso necesitas ser valiente. Por eso para mí es tan importante la valentía de una persona, por eso me parece uno de los valores más importantes que tenemos que trabajar. Chicos, tenemos que ser valientes, tenemos que atrevernos a lanzarnos a lo desconocido. Obviamente David no tiene seguro cómo va a acabar el reto, no sabe si hubiera conseguido más dinero antes o después, pero lo que está claro es que nunca vas a saberlo si nunca te atreves. Y ahí al final hay un salto de fe ahí que tienes que dar, hay una confianza en ti mismo que tienes que tener, de decir, oye mira, yo no sé lo que pasará, pero yo confío en mí, confío en mis posibilidades y espero que esto salga bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya motivado a emprender, hacer algo por vuestra cuenta. Amsterdam, qué bonita ciudad, qué bonita ciudad para poder hacer cosas, para poder emprender. Hay muchísima gente que está aprovechando, de hecho, a viajar allí para poder buscar trabajos con mejores condiciones y hacer un montón de cosas, que os enseñaré más próximamente en el canal, hago un vídeo sobre el tema. Y poco más. Si te gusta todo esto, ya sabéis que me puedes seguir en Instagram, en Sergio de Guerilla, y que sabéis que podéis ver el resto de vídeos del canal que se vienen a continuación, que van a ser buenísimos y que estoy seguro de que no te los quieres perder. Suscríbete al canal, nos vemos en la próxima y hasta entonces, como siempre, te vigilo y haz el cambio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.